hola a todos antes de empezar les quiero decir que bueno yo juego al wanna kill the guy como ven en mi otro vídeo junto a mi amigo oscar pero aparte jugar con él también lo juego solo llegué a la parte de la maldita dj que no se puede pasar así que voy a probar suerte a ver si grabando me va mejor porque no puedo la odio la odio la odio si con todo mi ser la odio aquí vamos dos puntos 3 sí 2 2 3 4 4 4 5 6 6 10 12 12 13 14 15 16 16 16 16 17 17 19 19 20 20 20 20 21 21 23 23 24 25 25 26 26 25 25 25 28 27 28 28 28 29 30 30 31 32 32 32 33 33 32 32 33 33 33 34 33 33 34 34 34 35 35 35 y y y la he llegado tan lejos nunca 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 jajaja vamos vamos esta facil esta es lo que me embole un poquito 1 2 1 2 3 y ¡Suscríbete al canal! 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 Up, Down, 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 Left, 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 Right, 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 Up, Left, Right, Down, Up, Down, Left, Right, Down, Up, Down, Left, Left, Right, Left, 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 Left Vamos, bien Por qué no puedo, por qué, por qué Mira, la última Si yo no lo hago, nadie lo hará Como dijo Goku Ok, ya sé que hiciste persona que ya lo hicieron Ya, ya mi mente no me da más Ya, como, no, yo no me rindo nunca, así que vamos Vamos, uno, uno, vamos, vamos Te odio DJ, te odio Uno, dos, uno, dos, tres y down Y la primera Llegué re lejos Ahora no llego ni un lado Up, 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 up Left, left, down, left, left Up, up, up Down, down, down Down, down Left, right, left Bien, bien Right, right, right Right, right, right Up, up Left, left Left, right Right Down, down Up, up Down Down ¡Vamos! 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 Vamos ha 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 Jeg el en right les freile liv ¿Por qué? ¿Por qué? Llegué donde mismo antes No, no creo que lo pueda hacer Ya la ultima ahora sí Llego 10 minutos, grabando Perdidos Oh, me equivoqué de voto, no puede ser, apreté la mayúscula Esta no vale, ahora sí la última Tengo que pasar por lo menos la primera parte para equivocarme ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ya no puedo, ya chao Nos estamos viendo